Lo sufren en AT, los cuatro gigantes de Sudamérica que quieren sacar a Ureña de la U. Si tenemos que hablar de uno de los mejores jugadores de Universitario de Deportes en lo que va de la presente temporada y que desde el 2023 le está haciendo linda, sin duda alguna el nombre de Ricardo Ureña tiene toda la pinta de ser incluso de los mejores extranjeros del fútbol peruano. Al parecer sus muy buenos rendimientos han despertado el interés de cuatro equipos grandes de Sudamérica y que son del fútbol colombiano tales como el América de Cali, Deportes Tolima, Junior de Barranquilla y Millonarios. La información fue difundida por la página web deportiva colombia.com que asegura que América de Cali, Deportes Tolima, Junior de Barranquilla y Millonarios están interesados en Rodrigo Ureña. Estos equipos consideran a Ureña como uno de los mejores extranjeros que pasó por el balompié colombiano. Por ese motivo su fichaje sería catalogado como uno de los mejores del fútbol de ese país. Sin embargo, hasta el momento la administración de la U todavía no se ha referido a este tema. El futbolista de 31 años renovó su contrato hasta fines del 2026 y su salida tendría varias cláusulas, informó de manera detallada en el diario local Líbero. Ante esta situación podemos entender que el nombre del volante chileno viene siendo tendencia en el ámbito deportivo colombiano. Aunque a la vez también nos podemos dar cuenta de que seguramente desde la directiva de Universitario de Deportes no podrían el camino tan fácil para que se lleven a una de sus grandes figuras y estandartes del actual plantel. Sobre todo cuando su vínculo contractual es hasta diciembre del 2026 y en el tiempo que lleven el club se ha identificado con gran manera con estos colores. ¿Qué opinan futboleros? Los vamos a leer en los comentarios. Somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha.